Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Orando Juntos en Vivo para hoy, viernes 10 de marzo del año 2017. Muy buenos días, hermanos y hermanas en la fe. Aquí estamos en vivo 8 y 9 de la mañana hora del Pacífico intentando una vez más enviar esta transmisión en vivo. Las cosas pasan porque estamos en vivo en este momento y una de las cosas que usted debe de saber que todo esto que está aquí es una capilla, estudio aquí en Oxnard, California. Un servidor desde aquí está siendo el que está frente a la cámara, detrás de la cámara, el que controla el sonido, las luces, el video, etc. Esto es como en nuestros pueblos que hay un señor que es la banda. Es el que toca la guitarra, la sinfonía, el tambor con el pie, con la otra mano, la pandereta, etc. Y por eso es importante que usted apoye este ministerio porque cosas pasan. Tenemos un equipo que le exigimos más de lo que el equipo puede dar. Yo creo que parte de los problemas técnicos que experimentamos constantemente es que el equipo que yo tengo, aunque es un equipo bastante moderno, pero es un equipo que es limitado para uso casero. Y yo aquí le estoy exigiendo a este equipo tecnológico, a las computadoras y al equipo de sonido, etc., que haga más de lo que están diseñados y creados para hacer. Espero que me escriban aquellos que están en línea y me digan por favor si se está escuchando bien, porque ahorita tuvimos un problema técnico de sonido. Y por favor, escríbame a alguien inmediatamente. Tenemos en la línea en vivo al diácono Mauricio Carmona Rodríguez. También a Jessica Beisaga, que fue la que me escribió hace un momento y me dijo que el sonido no se escuchaba. Por favor, alguien escríbame inmediatamente para estar seguro que todo bien, dice Vero Sandoval y también Jessica Beisaga. Muchas gracias a ustedes. Hablando de Vero, queremos pedir de una manera especial en este momento oración por su señora madre, Margarita, que se encuentra en cuidados intensivos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Margarita y Verónica son familia de nosotros y allá estuvimos el fin de semana. Estuvimos juntos el domingo pasado en Phoenix, Arizona y en este momento oramos por Margarita, oramos por ella, también por su esposo Milo, que se encuentra también con asuntos de salud. Y nos ponemos en las manos de Dios, hermanos. Nos ponemos en sus manos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias porque a pesar de las dificultades técnicas, estamos en vivo. Estamos alabando y bendiciendo tu nombre. A veces el enemigo trata de obstruir, trata de que tu palabra y tu mensaje no se lleve a cabo, pero nosotros vencemos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Apartamos de nosotros, de este apostolado, de todo lo que hacemos en tu nombre, las manos del enemigo y te damos la bienvenida a ti, Señor, en este momento. Que para ti sea este momento oración para alabarte, para glorificarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, que a pesar de las dificultades de la vida, nunca seremos vencidos porque contamos con un Dios de victoria, un Dios que no nos hace víctimas, sino que nos hace victoriosos en la fe, victoriosos en la salud, en la situación financiera, en los problemas legales, victoriosos en cada situación humana, porque contamos contigo, contigo estamos y en ti esperamos. Bendice a Rosita Cruz a veros, Señor, de una manera especial por su señora madre, por Margarita, para que tú la bendiga, Señor, para que tú la fortalezcas. Ya tu Señor, la levantaste hace poco de una crisis que pasó y confiamos en ti que también la vas a levantar en este momento. Sé con ella, Señor, fortalece su cuerpo, su fe, como también fortalece la fe y la esperanza y la confianza de sus hijos que están ahí presentes con ella, de Vero, de José Luis, de Servando, de Almendra, de todos aquellos que están con ella fortaleciéndola en la fe y en la confianza en ti. Bendice a Susi López, Angélica Sánchez de Valladolid, Ángela Cholula, al diácono, perdón, Mauricio Carmona Rodríguez, a Valentina Ríos, Juan González Rodríguez, Eva Villalobos Macías, Jessica Beisaga, Mari Pessina, Julieta Camilo, David Roldán, Martina Gamara, Obdulia Reyes, Anadu Zamora, Eva Villalobos, Mari Cruz, Valentina Ríos Arechiga, Lulú Maga, Consul Street, Valentina Pérez, Nelly Dallint, Martina Oliveira Padilla, Martina Gamarra, Lupita Chávez, Elia Terrones, Lupita Dani, Reina Santos, Yesenia Berrío, Mari Cruz, Luz Rodríguez, Martina Oliveira Padilla, Noni García, Evangelina Dávila Salazar, Milagros Magallanes, Lupita Dani, Melisa Algarve, Martina Oliveira, Jesús Alcaúz González, Bertita Jiménez, Wilson Garcías, Rosa Pedraza, Carmen Clavijo, Rosy Hernández, Anita Matamoros, Rafael Gómez, Bertita Jiménez, Blanca Pacheco, Martina Gamarra, María Rivera, Mauricio Carmona, El Diácono, unidos en esta oración y en la de todos los que compartimos la fe y la gratitud de nuestro Señor, agradecemos la confianza en Él llevando en este tiempo nuestras cruces como oportunidades para seguir creciendo en el amor y vencer lo que es perdición. Padre bendice a nuestro diácono Mauricio quien se prepara para en unas semanas ser elevado al santo orden del santo sacerdocio donde será un sacerdote para servirte a ti, para adorarte a ti y para elevar junto con nosotros y su pueblo las oraciones, los sacramentos, las misas. Bendice a su señora madre que también se encuentra enferma, a Yolanda, Señor. Bendice a su padre, a su hermana, a su hermano, a su cuñada, a todos aquellos que están a su alrededor para que continuemos, como dice él, unidos en la oración, unidos en la fe, unidos en la esperanza. Bendice a Rita Rodríguez, Graciela Benítez, Flor Mon, Hilda de León. También, Señor, bendice a Jessica Beisaga que quiere dar gracias por todo lo que se ofrece en este día, por esta oportunidad, especialmente por la paz del mundo, por sus estudios, para que Dios proteja a los niños, por este ministerio, por Monseñor Díaz Rodríguez, un servidor. Gracias, Padre, por esa oración tan hermosa. Magdalena Huerta pide por los inmigrantes, especialmente Albina Hernández y Silverio Cruz, que van a cruzar para que estén ellos, Señor, bien y puedan salir, Señor, de la situación que está. María Rivera, América Caldón, Margarita Crespo, María Anaya, Lupita Dani, Canda Morales, Rosita Cruz, Elsa Gisela Santoyo, Florinda Tavares, Jenny Macías, Eva Ramírez, Laquica Almedo, Silvia Ramos, Terry Viola, Señor, ponemos toda nuestra fe en ti, eres la mejor medicina, el doctor de doctores, dice Verónica Sandoval, Justina Santos, Beatriz Sandoval, pide por la salud de María Eduarda, Magdalena Huerta, Hilda de León, Olga López. Padre, bendice nuestras necesidades, bendice las oraciones que aquí se han elevado, las oraciones que serán elevadas durante todo el día, aquellas que están en nuestros corazones, aquellas que no nos dio tiempo de escribir, también te las presentamos, como te presentamos las oraciones de aquellos, Señor, que más tarde estarán viendo esta transmisión, escucha también sus ruegos, sus necesidades, danos a todo, Señor, lo que sea de acuerdo a tu voluntad para nuestro bien, bendícenos, enséñanos a amarte, a servirte, enséñanos a adorarte, enséñanos a ser, Señor, embajadores de tus misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre los enfermos, sobre aquellas oraciones que tú has elevado aquí y aquellas que serán elevadas más tarde y sobre mí hoy y siempre. Amén. Visítanos, misionerosdivinamisericordia.com, misionerosdivinamisericordia.com. Te pido que te hagas un socio misionero con nosotros. Nosotros, Dios nos manda a las calles, a las comunidades, nos manda a los barrios, nos manda a diferentes países. Tú nos puedes apoyar para que este ministerio siga adelante. Ya fuiste testigo esta mañana de algunas dificultades técnicas que tuvimos. Apóyanos con la oración, que es lo más importante. Oración por este apostolado, oración por este servidor para que Dios me dé salud y siempre me mantenga en su camino, siempre enfocado en Jesús, siempre enfocado en su palabra. Y también tu donación financiera, un dólar que cada uno envíe, puede hacer una diferencia para este apostolado y para toda la misión que hacemos en México, en Estados Unidos y en muchos lugares más. Un dólar, un dólar que tú nos envíes. Un granito de arena a la vez, no más de un dólar. Si sale de tu corazón, amén. No me gusta pedir dinero, pero esto no es para mí. Esto es para que este apostolado continúe, para que tengamos la mejor tecnología posible, para que esto no solamente se haga, sino que se siga expandiendo. Y también por aquellos misioneros nuestros que están en México, en Estados Unidos y en diferentes partes. A nuestros hermanos que están en Europa, que muchos, como Marcos Cerruti y muchos más, nos sintonizan. Oramos por Margarita, por su esposo, por todos los enfermos, por Yolanda, por Samuel que está desaparecido y por cada uno de nosotros. Que pasen feliz día, feliz jornada en la fe, en la confianza en Dios. Con Dios todo es posible. Como le dijo el ángel Gabriel a nuestra Santísima Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. Muchas gracias. Contamos con sus oraciones y su apoyo. Hasta la próxima. Amén.